Y de la mano de Belvisa con quienes tenemos viajes siempre que están espectaculares así que por ahí si quieren escaparse un fin de semana es una excelente opción. Hoy los vamos a llevar a Las Leñas que fue uno de nuestros últimos viajes donde aprovechamos para estrenar parte de lo que es la nueva colección la ropa deportiva de marea que está espectacular para estas ocasiones. Mirá todo el color y cómo lo vivíamos desde Las Leñas. Las Leñas Las Leñas Las Leñas Las Leñas Las Leñas